A las 7 de la mañana con 6 minutos y gracias por seguir junto a nosotros. ¿Cree usted en fantasmas? ¿En eventos paranormales? Lo cierto es que en el Museo Antonio Paredes Canda, que se encuentra ubicado en Ciudad Satélite en el Alto, está llevando a muchos quienes no crean en esto a poder percatarse de cierto tipo de movimientos, de fenómenos, de cuadros que de pronto pueden seguir con la mirada, de apariciones muy extrañas. Hoy vamos a desarrollar esta información. Don Wenceslau, quien es exfuncionario de este espacio de arte, nos va a dar a conocer algunos pormenores, pero uno de nuestros equipos de prensa ha llegado al museo y esto es lo que hemos sentido. En la zona de Ciudad Satélite, en el Alto, a pocos pasos de la línea amarilla del teleférico, se encuentra el museo, que lleva el nombre de Don Antonio Paredes Canda, el escritor paseño que se alteñizó por voluntad propia y por pura curiosidad. Nosotros visitamos instalaciones, donde el exdirector de estas instalaciones informó que hay apariciones de fantasmas. Cada vez que se cerraba el museo Antonio Paredes Canda, la puerta principal es de vidrio. Son dos puertas de vidrio más o menos que antes de salir se tienen que apagar las luces. Pero en ese interín del vidrio, muchas de las personas que cerraban el museo, al fondo aparecía la figura de Don Antonio Paredes Canda. Una de las reliquias personales de Paredes, como una pintura de una mujer con vestido rojo de nombre Aurora, emite energía y los ojos de esta mujer parecen seguir a los visitantes. ¿Qué tiene este cuadro? Tiene algo bien peculiar. Podemos observar un poco la mirada, tiene una mirada trascendental. Si tú te enfocas, bueno, todos los turistas y visitantes que vienen lo ven y sienten que les está persiguiendo con la mirada. Y esto se cumple porque si tú te paseas por toda la sala, Antonio Yanque te persigue con la mirada. En este museo, aún poco visitado y conocido por propios y extraños, se levantaron los cimientos de un mirador circular, desde el cual se divisa una gran parte de la ciudad, y donde se conoce que una niña murió hace años y que su espíritu camina por los pasillos. En los años 80 es donde la cual dicen que la niña subió a este estanque de agua, se ahogó, de ahí no lo pudieron recuperar los restos, pero se presenta ese fenómeno paranormal. Cuando acá ya anteriores compañeros, igual de funcionarios, escuchaban, dicen, los llantos, ¿no? A unos pasos de la entrada principal se erige el monumento al escritor y al lado está su tumba, que él mismo eligió porque según funcionarios del museo, el escritor dijo que no permitiría que se roben sus obras. Ay, ya nos dio miedo, ¿no? Y qué escalofríos que uno siente. Y este tipo de museos tenemos acá en La Paz y seguramente en diferentes partes del país. Pero vamos a hablar concretamente acerca de estos cuadros, de estas obras que tenemos en este museo, las cuales han llamado la atención poderosamente a muchas personas. Señor Marqués, bienvenido. Ahora sí, cuéntenos, por favor, de esas obras que estábamos viendo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy exfuncionario del museo. En los años que me tocó ver las manifestaciones que ustedes mencionan, interesante. Soy incrédulo respecto a eso, muy incrédulo. Sin embargo, los hechos un poco trascendieron a mi creencia. Por ejemplo, el cuadro que ustedes han visto, la obra se llama Aurora. La autora es María La Placa. La particularidad de este cuadro es que te sigue por todo el espacio. Es decir, si te pones a un lugar es como si te miraras de frente. Si vas a otra izquierda o derecha, es como si miraras de frente. Nosotros habíamos detectado este fenómeno un poco más antes. En muchos cuadros puede darse esa situación. Sin embargo, cuando hacíamos la explicación del cuadro, cuando uno pasa por delante del cuadro, uno siente una sensación de frialdad por la espalda. Hay un elemento que te llama la atención, como si emanara energía. Bueno, eso lo detectamos y luego hicimos pruebas varias veces con varias personas. Y de 10 que hacen ese experimento, unos 5 o 7 experimentan ese fenómeno, esa energía. Inclusive cuando pasan la mano alrededor del cuadro, hay ciertas partes del cuadro que puedes sentir cierta palpitación, inclusive cierto aire. Muchos dijeron, ¿dónde está la conexión de aire? Se avisaron, pero no hay nada. Ahora, usted nos decía antes de ingresar a la entrevista, en esta pintura evidentemente hay algunos que sienten energía. Pero inclusive usted relata de algunas vecinas o vecinos que han podido ver a esta mujer de cabello rojo y de vestido rosa. Sí, mientras alguna vez nosotros contábamos de este tipo de relatos, a los vecinos que vienen a veces a visitar el museo o venían a visitar, nos contaron de que no es lo único que aparece en el museo, nos decía. En la avenida de Diego de Portugal, que da al hospital holandés, nos decían, aparece, las vecinas decían, aparece por aquí una mujer vestida, con un vestido largo, color rosado, y el cabello era a subio, a sojo, decían. Y yo les dije, yo me alarmé. Cuando a las vecinas les mostré el cuadro que ustedes han visto, dijeron, se quedaron sorprendidos porque dijeron, es ella la que camina por las calles. Ese es uno de los fenómenos. Pero hay otros dos más. También en el relato está de que antiguamente cuando se construyó el estanque de agua, que ahora es el museo, falleció una niña. Según los relatos indicaron que en el proceso de construcción, en ese momento, la niña se había ahogado. Pero, bueno, ese relato nos transmitieron cada administrador, cada funcionario. ¿Dónde no logramos nuestras administraciones? Cuando uno de los porteros, se llamaba Nico, que era portero de Antonio Paredes Candiá, a él le increparon una noche, golpeando el museo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué le hice responsabilidad? Él nos explicaba, despertando, dije, ¿qué ha pasado? Y algunos vecinos dijeron, pero si hay una niña en la Ziva que está golpeando, diciendo, mami, mami, quiero... ¿dónde está? Y los vecinos alarmados pensaron que uno de los visitantes había quedado ahí. A medianoche, más o menos, subieron todos los vecinos, más el portero. Ya. Subieron y no encontraron nada. Y por eso sabemos que camina por ahí, o por lo menos tienen misiones de... Hay una niña por ahí caminando. Otro fenómeno es que un día particular, una mañana, encontraron, como generalmente hacemos limpieza del museo, encontraron los funcionarios ciertas huellas pequeñas, que al parecer puedan ser de una niña. Y cuando trataron de hasta conseguir en la cámara fotográfica esas fechas que no teníamos celular, buscaron, trataron de tomar fotografías y desapareció la huella de los niños. Y fueron testigos tres o cuatro personas. Ahora, dentro de estos cuadros, Vane, no sé si a ti te da miedo, de pronto será la energía, la energía. En este lugar está don Antonio. Sí, evidentemente. Los restos de don Antonio. Sí, está en el jardín, entezado a dos metros. Está cuidando sus obras. Sí, él decía, inclusive yo fui parte de alguna vez, él dijo, a mí me van a empezar aquí. Ese fue su deseo. Y antes de fallecer, los que estuvieron presentes en su fallecimiento, dijeron, a este museo nadie va a poder robarlo, porque yo le voy a seguir hasta su tumba. Eso decía eso. Siempre van a escuchar de todos los que atendieron. Ahora, don Antonio se aparece. ¿En serio? Sí, mire, somos varias veces que los funcionarios, cuando cierran la puerta, se quedan asustados. Me dicen, hágase en medio de la mano. ¿Por qué? Le digo, no vieron mientras estaba cesando la puerta de vidrio, por dentro don Antonio hace esta operación. Y no es una sola persona, sino varias personas. Ahora, señor Marquez, uno no cree hasta que lo siente. ¿Alguna vez usted se quedó en este lugar? ¿Sintió algo extraño? A ver, cuéntenos. Da miedo. Da oscuridad. Muchas veces, inclusive, tuvimos un problema de funcionarios. Tuvimos que llamar la atención a dos funcionarios que se olvidaron, supuestamente, apagar la luz del tercer piso, por reclamos de los vecinos. Pero fueron reiteradas veces que se apagaban las luces, aparte de bajar la palanca, se prendía. Y al día siguiente, constaté de manera personal, de que yo desconecté todos los sistemas eléctricos. Y volvió a prenderse. Y el asunto era de que tuvimos que hacer una operación con los técnicos de la alcaldía. En ese entonces, no encontraron ningún detalle. Yo un poco con miedo, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tuvimos que hacer una huajta. Porque eso nos recomendaron. Se están olvidando de que a don Antonio también hay que recordarse, a todos los que hayan fallecido. Entonces, hicimos una huajta, pedimos disculpas o perdón. Y desapareció el fenómeno. Pues, constaté de manera real de que no podía... De verdad, son muchas cosas, ¿no, Héctor? Ya... Sí, son muchas cosas. Yo decía, yo le proponía a Bania... No, yo te dije que no desde el principio. Y me gustaría, de verdad, vamos a hacer las gestiones, eso con el equipo de producción, para llegar al museo en la noche... Ay, sí. ...y poder llevar una grabadora, poder llevar algo así. Y saber de estos fenómenos que suceden. Porque cada espacio, se dice en el mundo del arte, que cada espacio tiene a un protector, a un cuidador. En el caso del teatro municipal, por ejemplo, hay un fantasma, es el tío Vico. Son fenómenos paranormales que de pronto uno no entiende. A mí, de verdad, les soy sincero, me gustaría ir. Si usted se anima, don Wenceslao, nos vamos los dos. Si Bania no tiene un poco de miedo, nos vamos los tres. No, me estoy muriendo del miedo después de todo lo que he escuchado. Podríamos llegar en la noche ahí y escuchar qué es lo que está pasando. Sería interesante. Sí. Por ejemplo, igual, muchas personas tenían miedo. La figura que aparece generalmente no es solamente en la puerta, sino que es en los pasillos, en el cuarto, donde él siempre pernoctaba a veces. Él aparece, don Antonio Párez Cani aparece siempre con sombrero, con su abrigo largo, con su bufanda. Y muchos de los funcionarios, o antiguos funcionarios, se les cruza por delante, les doza la cara. Bueno, ese tipo de fenómenos. O alguna vez también tuve la oportunidad de que me desdelataron. Se quejaron de que había un olor nauseabundo en uno de los pisos, pensando que había algo que limpiar, pero cuando subimos todos, no había nada. Lo único que se explicaba es que el señor que estaba haciendo la limpieza vio una figura, una silueta, pensando que era uno de nosotros que lo estaba yendo a controlar, pero nadie había subido al tercer piso en esos momentos. Lo único que decíamos que era don Antonio. Nosotros ya estamos acostumbrados a ese gelato. Y la única explicación era, don Antonio está cuidando, está observando. Don Antonio Párez Cani. Y en el portero que se queda todas las noches, de verdad. Ahora ya tiene un guardia, creo que ya puede. No. Bueno, yo de verdad me gustaría ir al museo una noche y que sea interesante. Don Antonio Párez Cani, una de sus mejores obras personalmente, Los Hijos de la Correísta. Espectacular. Te agradezco, don Wes Eslao, por estar junto a nosotros, por acompañarnos, por traerlos estos relatos. ¿Puedo hacer un miedo también? Sí, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, ahí está, pendiente que podamos visitar el museo. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Hay más, estamos con Gatito y Richard.